día 10 de marzo en la expedición biósfera río plátano 2020 y acampamos tres noches en el acampamento de pomoquir y salimos hacia el río cuyamel en estos tres días dos días anteriores ha llovido más o menos bastante el caudal del río ha crecido bastante se ve bien más ancho y sucio con bastante sedimento ya no se ve tan claro por las lluvias pero rápidamente va a volver a aclarar si continúa el buen tiempo bien es ¡Suscríbete! 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 ¡Qué lindo! ¿Dónde estaba? Ahí está Eso no lo matan, ¿verdad? Sí lo matan ¿Lo miró Pedro? Sí, creo que lo tengo focalizado Déjame ver Ya escondió, ¿verdad? No, velo, velo, velo Sí, pero ya no lo capta bien Ahí Allá va Está completamente lleno de oro péndulas, muy bonito, ¿eh? Expedición Expedición Biófera de Río Plátano 2020 Hemos Hemos descendido del campamento de Pomukir En donde nos quedamos tres noches Y vamos rumbo a Cuyamel Son las 2 Y 15 De la tarde Que estamos viendo al final El Rey La montaña de Cuyamel Aproximándonos Al Río En donde nos quedaremos Una noche En el acampamento de Cuyamel Para Para Mañana Salir Hacia Quiplatara Rumbo a las Marías Y de ahí rumbo a las Marías Oh 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 Qué Yo M